Buenos días, en este día, en fecha 23 de marzo, el tribunal de apelación en lo civil comercial y laboral de San Pedro, en la circunstancia judicial de San Pedro, se reúne para llevar a cabo la cuestión del sorteo de dientes para la opinión de los señores miembros. En cumplimiento a los normados por el artículo 423 del Poder Ejecutivo, regulada a la vez por distintas acordadas de la Corte Suprema de Justicia, se encuentran presentes en este acto la señora vicepresidenta primero, su magistrado Alesio Alberto Barreto Iglesias, a mi derecha, y la señora actuaria, a mi izquierda, la abogada Tania Calina León, también las funcionarias Rodina María López y Doris Marú. Todos los expedientes que van a ser salteados que se encuentran en estado de resolución entonces. Para el efecto, se le concede el uso de palabra a la señora de la Corte Suprema de Justicia. Gracias. Muy buenos días. En el día de la fecha se procederá al sorteo de seis expedientes que se hayan en estado de resolución. Dos, para el dictamiento de acuerdos y sentencias en causas penales que han sido integrados por los tres miembros de este tribunal de alzada, teniendo en cuenta la excusación del pleno del tribunal de apelación multipuero, para seguir entendiendo en ambas causas penales. Y también estaremos sorteando cuatro expedientes en los que se instalarán autos interlocutorios en el cuero civil. En cuanto a estadísticas, teniendo en cuenta que las dos causas penales serán las primeras que van en el transcurso del año en cuanto a sorteo de causas penales. Y el autointerlocutorio civil, el doctor Ovaldo Rodrí cuenta con cuatro expedientes, el doctor Alexi Barreto con cuatro expedientes y el doctor Bernardo Benítez con tres expedientes. Procedemos primeramente al sorteo de los dos expedientes en causas penales para el dictamiento de acuerdos y sentencias, para lo cual se procederá a la individualización de los mismos y a la designación de sus representativos miembros. El expediente número uno corresponde a recurso de apelación especial interpuesto por la defensa técnica ejercida por el abogado Cirilo Pereira Morel, contra la S de número 141, despecha 27 de agosto de 2021 en los autos. Ministerio Público contra deberes iniciar a la cogea sobre abuso sexual de niños en San Pedro. El expediente número dos. Recurso de apelación especial interpuesto por el señor Diógenes Martínez Vera y Araón, bajo patrocinio del abogado Lorenzo Gutiérrez en los autos. Ministerio Público contra Diógenes Martínez Vera y Araón, sobre el robo agravado en San de los autos. Ministerio Público contra Diógenes Martínez Vera y Araón. El expediente número uno. para el expediente número uno y ya están las tres bolillas el número dos primer opinante el doctor Alexi Barreto el número uno segundo opinante el doctor Juan Rodoy y tercer opinante el doctor Fernando de Línez el expediente número dos para el expediente número dos teniendo en cuenta que el doctor Alexi tiene mayor cantidad de expedientes ingresan las bolillas uno y tres el número uno primer opinante el doctor Juan Rodoy para conocer al segundo opinante ingresan las bolillas dos el número dos segundo opinante el doctor Alexi Barreto y tercer opinante el doctor Fernando de Línez procedemos seguidamente al sorteo de cuatro expedientes para el ejercicio de auto el expediente número uno corresponde al recurso de quejas por retardo de justicia presentado por el señor Isidoro hallar a campo en los autos Isidoro hallar a campo contra la pidencia vigilar la sobre obligación de hacer escritura pública el expediente número dos Víctor Ramón González contra Ángela Pigoso y Carlos González sobre el pobre guaraníes en diversos conceptos laborales el expediente número tres quejas por denegación de recursos presentados por el abogado Charles Luis Flores por derecho propio bajo patrocinio de la abogada Cintia Luis Flores en el juicio y licidades Aquino Migueledo contra Charles Luis Flores sobre el cobro guaraníes en diversos conceptos laborales el expediente número cuatro Vilma Beatriz Ramírez Ortega y licidades Ortega Ortiz sobre la disolución y liquidación de la comunidad con su arte el expediente número tres para el expediente número tres teniendo en cuenta que el doctor Fernando tiene menor cantidad de expedientes se procede a la asignación directa al mismo en carácter del primer opinante ingresan las bolillas uno y dos para conocer al segundo y tercer opinante el número uno segundo opinante el doctor Romano Godoy y tercer opinante el doctor Alexi Barreto el expediente número dos para el expediente número dos teniendo en cuenta que los tres miembros tienen igual cantidad de expedientes ingresan las tres bolillas el número dos el número dos primer opinante el doctor Alexi Barreto el número uno segundo opinante el doctor Eduardo Godoy y tercer opinante el doctor Fernando el expediente número uno para el expediente número uno atendiendo que el doctor Alexi Barreto tiene mayor cantidad de expedientes ingresan las bolillas uno y tres el número tres primer opinante el doctor Fernando Edites ingresan las bolillas el expediente número cuatro y tercer opinante el doctor Alexi Barreto el expediente número cuatro el expediente número cuatro conforme a víctimas estadísticas el otro lado hoy tiene menor cantidad de expedientes por lo que se procede a la asignación directa al mismo el carácter del primero opinante ingresan las bolillas dos y tres para que no sea la asignación del primer opinante el número tres segundo opinante el doctor Fernando Edites y el tercer opinante el doctor Alexi Barreto muy bien en lo combinado entonces el sorteo vamos por finalizado el acto no sin antes consignar que queda registrado todo este resultado en los libros de secretaría a disposición de las partes muchas gracias muy buenos días gracias 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 Gracias.